Oye, Jess, quería llevarte a tu inicio en televisión, no tanto, pero era lo que estábamos hablando un poco de Nantes hace 10 años atrás, cuando estaba en Pollo en Conserva. ¿Qué recuerdos tienes de Pollo en Conserva? Porque era un programa casi icónico de la televisión chilena. Yo encuentro que es Barça, capaz de mi parte, pero yo encuentro que igual, como que todos los matinales le copiaron un poco a... Porque siempre antes los matinales era una pareja con doctores, y bueno, Pollo en Conserva empezó, fue mutando la verdad, porque empezó como un programa, nada que ver a lo que terminó. Pero yo sí siento que fue como un programa que le dio un vuelco a esto de la empatía, naturalidad, espontaneidad, porque era algo muy relajado, que yo creo que no se veía mucho en la tele en esa época. Y éramos mucha gente, porque estaba la Claudia, el Pollo, Felipe y Vidal, yo, la Virginia María, Salfate, más otros cuatro panelistas, éramos como nueve personas en pantalla, éramos caletas. Yo creo que eso igual lo hizo distinto y entretenido, y la gente nos veía harto. Yo lo pasé, o sea, increíble, es poco, además yo llegué de pura suerte, porque a pantalla, porque yo trabajaba detrás de pantalla y ya llevaba, no sé, cinco años trabajando fuera de pantalla, como productora periodística, y Chavito, me acuerdo que se fue a Mega de un día para otro. No avisó. No avisó, no, sí, se quiso vengar, no sé. Entonces dijo, mandó como llamó, dijo, me fui y me contraté en Mega, ¡pah! Y ahí quedaron, y Chavito era como panelista estable de la cuestión y era como principal. Entonces, ¿qué hacemos mañana? ¿A quién ponemos? Y dice, oye, ¿por qué no ponemos la negra? Qué simpática y todo. Pero ya, igual me habían probado antes móviles y la verdad no me había ido tan bien. Como que el móvil no es lo mío, no. Quizás ahora, quizás sería mejor, pero en esa época no era tan buena para el móvil. Y me pusieron. Y así fueron pasando los días, los días, los días, y buscaban a alguien, no sé a quién, y esa persona nunca llegaba. Bueno, pero para mí mejor. Y un día, el pollo lindo, el pollo, dice, oye, ¿y pa' qué seguimos buscando a alguien? ¿Pa' qué vamos a buscar a otro periodista si la jazz lo hace la raja, lo pasamos bien, es de la casa, aprovechemos lo que tenemos? Oye, y ahí me quedé, ¡pum! ¡Gracias! ¡Gracias!